Los niños de primer grado fueron protagonistas en la jornada de este lunes, en homenaje a Ernesto Guevara a 56 años de su muerte y como parte del inicio de la jornada Camilo Che, la organización de pioneros José Martí en Camagüey efectuó el acto de ingreso de nuevos miembros a sus filas y al movimiento de pioneros exploradores. Como cada año los padres colocaron el atributo pioneril a sus hijos. Además, en otro momento de la mañana, entregaron el identificativo de pioneros exploradores y el bordón. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, canal cubano de noticias. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.